Bueno, buenos días a todos. Estamos respondiendo un poco a las preguntas que nos hacen muchos cuando nos envían mensajes y preguntas sobre cuál es la dinámica de la fotografía terapéutica. La fotografía terapéutica básicamente es una disciplina que tiene que ver como lo es el yoga, como es la musicoterapia, como es toda aquella disciplina que tenga que ver con el bienestar y la salud, en donde hacemos una introspección, hacemos un trabajo que tiene que ver con el desarrollo humano, encontrando conflictos en la vida de cada uno de nosotros que pudieran ser necesarios de trabajar. Puntualmente es una formación que está basada en el recurso de la fotografía como manera de proyectarse en las imágenes, como un autorretrato, como un proyecto de proceso dinámico para entender y muchas veces desarmar estas capas de la cebolla que están ocultos en nuestros conflictos, en nuestras partes vulnerables, en nuestras vergüenzas, en nuestros enojos, en nuestras maneras de plantear la realidad. Ante todo, mi experiencia como director de una fotoescuela y las formaciones que he realizado en constelaciones familiares, en decodificación biológica, en procesos gestálticos, en chamanismo, en todo lo que tiene que ver con la salud y el proceso de sanación hace que hayamos, hace un largo trecho ya, conformado una programación en la cual usamos distintas dinámicas para poder encontrar por medio de la herramienta fotografía una manera de sanar sacando afuera todos esos embrollos, todos esos nudos que están muchas veces impidiendo que el amor fluya o que los enojos se sanen o que las vergüenzas de alguna manera empiecen a trabajarse. Trabajamos sobre el aquí y el ahora, trabajamos sobre el proceso que tiene que ver con el darnos cuenta de las partes que quedan miradas en el pasado o que no fueron miradas en el pasado, aquellos excluidos de nuestra familia o de nuestros procesos anteriores. Y bueno, te invito a participar en este nuevo turno que se abre los primeros días de septiembre hasta febrero, en el módulo inicial, donde vas a ver todas las herramientas necesarias de cómo realizar una fotografía que sea para ti terapéutica. Y posteriormente tenemos otro programa que es para capacitar a formadores, educadores que quieran trabajar en nuestro proceso. Estamos en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y estamos dictando clases para todos los interesados que quieran desarrollar esta dinámica. Hay alumnos de varios países y estamos constantemente recibiendo consultas vía WhatsApp o vía chat de nuestra página y puedes contactarte con nosotros para saber cómo es el proceso de ingreso. Así que te agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias.